No 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 Esta noche quiero, quiero pasarla contigo Quiero que muy bien la pasaremos, no la dejemos pa' luego Esta noche quiero, quiero rumbear contigo Quiero que bajo la luna llena nuestros cuerpos son unidos Dejámonos, tú y yo solos, dame tu amor Deja que el destino nos guíe, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos Dejámonos, tú y yo solos, dame tu amor Deja que el destino nos guíe, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos Dejámonos, tú y yo solos, dame tu amor Deja que el destino nos guíe, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos Dejámonos, tú y yo solos, dame tu amor Deja que el destino nos guíe, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos Esta noche quiero, quiero pasarla contigo Quiero que muy bien la pasaremos, no la dejemos pa' luego Esta noche quiero, quiero rumbear contigo Quiero que bajo la luna llena nuestros cuerpos son unidos Quizás no por desbajar la luna, ni ofrecerme las estrellas Pero en ti tu mundo lleno de amor, donde no soy la luna Quiero que cuíe, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que el deseo nos sigue, vamos a ver más que